Ah, creo que casi me verán... Vale. Ahora sí se me ve. ¿Sí o qué? Sí. Ahora sí. Ah, vale, ahora sí. He silenciado, ¿no? Vale, no sale duplicado. Ahora sí se me ve. Bueno, a ver si va entrando la gente. Ahora se ha alargado todo y hay que ver por saco. Bueno, si se ha alargado todo, igual. Esto es lo que he dicho. Bueno, si no se puede estar en el directo, después se quedan diferidos siete días. Y bueno, ya que lo hemos hecho aparte, pues a lo mejor lo pasamos al canal de YouTube cuando pase la semana. Ya van volviendo. Ya se me ve mi fea cara. No está solucionado. Hoy he estado revisando los episodios para comprobar si merecía la pena. separar el audio del vídeo y hacer un podcast con los episodios que ya llevamos emitidos. Y yo creo que sí, que se puede. Excepto en dos o tres ocasiones que mostramos alguna foto o algún vídeo y eso se puede cortar o se puede saltar. Sí. A mí tampoco me ha saltado en esta segunda. A lo mejor hacer una emisión tan continua no es más. Incluso se ha quedado el mismo chat que estaba ahí, que lo estoy viendo yo. Se ha quedado todo. O sea, que se ve que... Y considera que es la misma emisión. Puede que sí, eh. Pero bueno. Oye, una pregunta para los que estáis ahora en el chat pendiente. ¿A David y a mí se nos escucha con el mismo volumen de voz? Puede ser que a mí incluso... A ver, habla tú. ¿Habla? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí emitiendo en directo desde el canal de 12 pulgadas en Twitch. A ver, hola, hola, hola. A ver, según los niveles a mí se puede escuchar un pelín más bajo. Pero... ¿Más bajo? A mí... A ver, a ver, habla tú. Pues... Vamos a intentar hoy, ahora, en este directo, en este nuevo directo, resolver las consultas que siempre se nos quedan en el tintero. Porque son muy largas de responder. Sí, aquí en el chat dice Javier Cuenca que quizás un poquito más bajo a ti. A ver, ahora, a ver, ahora. Una voz muy potente. Sí, tienes un bofarrón. Sí, ahora, bravo. Un bofarrón. Una palatina con la que nací y mi voz nasal. A ver, ahora, ahora, ¿qué tal? No estoy chillando más, eh. Solamente he subido el nivel un poco de micro. Lo que no quiero es que, si escucháis a Carlos doble, decídmelo, porque es posible que su audio que me sale a mí rebote en el micro, me pongo los cascos. Dicen que mejor. Vale. Vale. Es que a mí, en alguno de los directos que he estado escuchando hoy, me daba la sensación de que había diferencias en el volumen tuyo y mío. O sea, entonces me rayaba un poco. Es difícil cuadrar eso. Pero bueno, que... Bueno, entre nosotros lo podemos cuadrar. Lo malo es cuando traemos a un invitado, que eso sí es más difícil cuadrarlo. O sea, si... Eso tendríamos que preguntar cómo se nos escucha, y entonces nosotros subir o bajar nuestro propio volumen, no el del invitado. Bueno, vale. Para la próxima. Bueno, no hace falta entradillas ni leches. No. Vamos a responder las preguntas. Antes he estado explicando. Bueno, para los que se unan a partir de ahora, o por si esto lo pasamos a algún sitio aparte, si se queda aparte en Twitch o si lo pasamos aparte al canal de YouTube, que sepáis que ahora lo que vamos a hacer es responder a las preguntas, a las consultas esas que nos habéis ido dejando, y que nunca tenemos tiempo de contestar porque los invitados que traemos son tan interesantes que nos alargamos mucho en las conversaciones con ellos, y al final nunca terminamos de hacer todas las sesiones que queremos. Como he contado antes, hemos decidido, David y yo, hacer ciertos cambios en los directos. Os lo contaré también el jueves, pero bueno. En resumen es que vamos a partir de la semana que viene, que traemos al siguiente invitado, que será Paulo, vamos a hacer una semana invitado o invitada, y a la siguiente hablar de un autor o autora. Cuando traigamos invitado no habrá ni respuesta a preguntas, ni las secciones, las consultas que nos habéis dejado largas, ni crítica de fotos. Y el día en el que hablemos de autor o autora, sí que habrá como mínimo crítica de las fotografías porque elegiremos la foto de portada del grupo. Y a tiempo además se responderán consultas que nos habéis dejado. De todas maneras, como también he encontrado en el directo que hemos tenido hace un ratito, en el que ha fallado todo, cada cierto tiempo David o yo, o los dos, haremos como directos extraordinarios. Todos los jueves a las 9 nos tenéis fijos. Pero de vez en cuando, pues un martes, un sábado, un domingo, o cualquier día de la semana que veamos que podemos, pues David hará directos en los que a lo mejor hace una fotografía, mejor de lo que tengo entendido que la ha salido hoy. Y yo, pues por ejemplo, el próximo fin de semana pretendo enseñaros en directo cómo cojo una sesión de fotos que le hice a mi hijo en verano y la edito. Es decir, descarto, selecciono, comparo y revelo la fotografía. Un trabajo completo de edición de una sesión. Con las fotos de mi hijo que lleva detrás mía desde que se las hice queriéndose que se las pase y nunca se las doy. Bueno, el caso es que vamos a contestar a las preguntas que teníamos por ahí en el tintero, ¿no? Sí, una cosita antes. Carlos, tú puedes cambiar la pantalla nuestra, ponerla de un lado a otro. ¿El sitio? No sé, a ver. Ahí, mejor. Es que así me miran a mí. Este programa está cojonudo, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. El programa este. Ha sido un descubrimiento. Aunque yo ahora estoy mirando a ti realmente, a tu cara, a la pantalla, parece que estoy mirando fuera, pero bueno, cuando estoy mirando el chat, te estoy mirando a ti. Ah, vale. Y tú estás mirando hacia dentro de la pantalla. De la otra manera te tenías como castigado a la pared. No, espérate. ¡Choca! hay que sellarlo hay que sellarlo buscar un sonido por ahí un clap escondo mi mano aquí así y hago así hay que practicar hay que practicar el caso es que vamos a contestar a las preguntas que nos habéis dejado comparto la diapositiva a ver pantallita no, una ventana no la tengo abierta espera, ahora ahora sí ahí está vale, ahí la ahí la tenemos vale, se muestra entera bien bueno te tengo que pasar por cierto acabo de verlo el logotipo circular en vez del cuadrado bueno, ya te lo pasaré en otro momento el caso es que bueno, estas son las consultas que no habéis ido dejando a ver lo explico para que no lo sepas tenemos un grupo de Facebook que ya por fin se llama espacio 12 pulgadas en el que hay un post en el que animamos a la gente a dejar sus consultas sus preguntas sobre cualquier tema fotográfico que sea más difícil o más largo de responder que en un simple comentario en la publicación y bueno nos han ido dejando preguntas algunas las hemos respondido en algunos de los directos pero estas son especial o sea, bueno las que algunas de las que quedan por contestar son especialmente largas vale de contestar y hemos decidido hacer un directo extraordinario en el que vamos a intentar a responder pues las que de las que de tiempo a responder y empezamos pues mira la primera que dice bueno, eso si queréis dejar estas consultas y tal tenéis la la publicación esa tenéis que ser miembros del grupo para ser miembros del grupo tenéis que solicitarlo si no lo sois ya y responder a las 3 preguntas que se os hacen esto va de preguntas bueno Toya GS dice necesito que me asesoréis sobre la calibración de la pantalla del ordenador es nuevo y sobre todo las fotografías en blanco y negro se ven azuladas el contraste es muy fuerte además al ser portátil y según como se ponga la pantalla más en recta o más tumbada los colores se ven diferentes cuando edito no sé realmente qué estoy haciendo cuando las paso a la tablet con la que edité los retos del año pasado y me da más veracidad no tiene nada que ver con lo que sale del ordenador muy saturado contrastado un desastre SOS es complicado y más con las pantallas de los portátiles porque uno de los problemas que tiene es el tema de la inclinación ese es el problema más gordo que tienen en el tema de la pantalla eso lo hacen acaso hecho las marcas para que nadie a tu alrededor pueda ver fácilmente lo que estás haciendo no sé que esté en tu casi tu mismo ángulo de visión hay ordenadores que no lo tienen pero cuando pasa eso es por ese tema ¿vale? bueno es por ese y por un tema de que la calidad de la pantalla no es muy buena o sea por ejemplo he visto ordenadores con mucha calidad portátiles y para evitar eso incluso tablet es muy probable pero que puede también lo que me refiero es que también puede ser por una baja calidad en el monitor del portátil hay una de las cosas que debemos mirar cuando pillamos un monitor es precisamente el rango del ángulo de visión que tiene porque hay monitores que por su construcción lateralmente o verticalmente se oscurecen cambian los colores y demás y solamente se ven bien en un determinado ángulo de o sea en un determinado rango de ángulos y además si el monitor es muy grande y tiene un ángulo reducido puede ser que a pesar de que estés de frente en las esquinas veas colores diferentes depende mucho hay que fijarse mucho en el tipo de panel que tiene el monitor normalmente lo ideal es IPS LED y bueno y después pues las diferentes tecnologías fíjense en ángulo de visión y todo eso pero bueno no vamos a entrar en hablar del tema de los monitores en sí sino a ver yo intuyo que el portátil es antiguo ¿vale? de de tolla por el tema de que al tumbar la pantalla se se oscurece o se cambian los colores y tal que puede ser perfectamente por lo que tú has dicho o por una baja calidad de la pantalla de los portátiles normalmente los portátiles en un rango de precios medio o bajo flojean mucho en la calidad de la pantalla del monitor porque están pensados para trabajar en textos a trabajar en documentos en navegar web alguno como mucho en ver vídeos y que tampoco necesites que tengan una calidad excepcional es decir no suelen estar pensados para editar fotografías de hecho por aquí que es nuevo a todo esto en la propia pregunta lo pone ¿es nuevo? me salta esa parte es nuevo vale 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 bueno creí que yo que era a lo mejor un portátil antiguo o sea no ha entrado en mi cerebro esa información el caso es que mucha gente que edita fotos en portátiles porque no porque no necesita una torre o porque no le viene bien o por el motivo que sea lo que hace lo que sí hace es pillarse un monitor un monitor secundario entonces cuando tiene que hacer cosas en las que la calidad de la imagen no es especialmente necesaria por ejemplo editar un texto pues editan en el portátil pero si necesitan editar fotografías pues enchufan el portátil a un monitor y lo utilizan como si el monitor o sea el portátil fuese solamente el teclado fuese el ordenador y el teclado y ven la pantalla o duplican la pantalla o la extienden al al segundo monitor vale eh aquí bueno acabo de darme cuenta de que a ver dice Toya Gese mi ordenador ya tiene telarañas vale eso creo lo de la calidad baja calidad es probable que sea un monitor de baja calidad dice Fernando Torres entonces un calibrador no sirve para un portátil eh sí pero hay que cogerlo con pinza porque a ver veis que esta pregunta tiene tiene miga no es complicado primero sea la pantalla que sea tiene que tener la posibilidad de poder calibrarse claro que no todos los portátiles no permiten no incluso los sobremesas y bueno es verdad es una sobremesa de baja calidad no permiten la bueno el eso es que también hay que cogerlo con pinza porque yo por ejemplo uso una aplicación que casi en casi todo tipo de monitor es capaz de calibrarlo hasta cierto punto lo que pasa claro cuanto peor sea perdón cuanto de más baja calidad sea el monitor pues menos eficaz es la calibración que hace y a lo que me refería con no es que no se puedan calibrar los monitores de los portátiles es que el propio concepto de portátil implica que lo vas a tener en muchos sitios diferentes me explico los calibradores de pantalla los que funcionan bien los eficaces los cacharros bueno este que tengo aquí es el que yo utilizo además lo tengo desde hace sigilo y aunque no es el mejor me vale lo suficiente vale ya os pondré un enlace en el grupo de un par de calibradores por si os interesa joder chico bebe agua o algo yo que se me atracan eso te pasa por correr es verdad eso te pasa por poco eche los pulmones por la boca el deporte es bueno pero no se yo vaya carrera más dura tío bueno perdón el caso es que os pondré en el grupo varios calibradores que ya os aviso de que no es un accesorio barato y cuantos mejores más caro es no te descojo con el Femi que puede estar pasando mal algo chungo como casi todos ¿no? cuantos mejores más caro es no siempre hay cosas que son muy buenas y no precisamente más caras pero en los calibradores casi que sí cuantos mejores más caro es además con mucha diferencia de precio y no son baratos no hay ningún calibrador que merezca la pena que sea barato hay asociaciones que he oído yo que se las han comprado entre la asociación entera para cada uno de las personas que pertenecen a la asociación y calibrándose los monitores exactamente de hecho si tenéis si tenéis amigos cerca que sean aficionados a la fotografía o que se dediquen a esto de la fotografía comprad un calibrador entre varios y os lo vais pasando eso sí hay que contar muchas cosas y tengo que organizar un poco los pensamientos a ver primero el calibrador tiene que ser relativamente bueno no tiene por qué ser el mejor el más profesional del mundo pero sí lo suficientemente bueno como para que haga un par de cosas una que sea físico los calibradores por software normalmente no son demasiado eficaces y dependen mucho de nuestra propia percepción o sea que tiene que ser bueno tiene que ser físico y además yo veo muy importante una función que no todos traen y es que no solamente calibren la pantalla por sus características sino que tengan en cuenta la luz y el color del ambiente y a eso a lo que me refería cuando el propio concepto de portátil hace que sea difícil calibrar un monitor de un portátil porque se supone que los calibradores tienen en cuenta la luz ambiente en el momento en el que estás calibrando el monitor la luz y el color de la luz ambiente ¿por qué? porque si imaginaros que trabajáis haciendo fotografía en una habitación que está pintada entera de roja pues todo lo vais a ver verde en el monitor o lo vais a ver más verde de lo que realmente es o al contrario es decir bueno es que a ver los ojos se saturan con el color excesivo del ambiente y tratan de compensarlo el color contrario al rojo es el verde así que todo lo que no sea rojo lo veríais de cierto tono verde vale bueno pues eso lo tienen en cuenta los calibradores es decir tienen en cuenta el color y la luz ambiente y calibran el monitor dependiendo de esa luz y ese color de la luz ambiente esa intensidad y con lo que normalmente se espera que estemos en el mismo sitio y con la misma luz cada vez que nos sentemos a editar fotografía o hacer diseño entonces un portátil al ser portátil lo vamos a tener en el salón en la cocina en el baño en la ducha no que se moja es decir vamos a en el baño tampoco me llevo a ir nunca al portátil tú como eres diseñador pues igual sí pero yo yo he estado con el portátil en los lugares más insospechados bueno el caso es que el portátil o cada vez que os sentéis a editar lo hacéis en el mismo sitio una vez que hayáis calibrado el monitor o según donde estéis vais a ver las fotografías de manera diferente ¿vale? ¿cómo podemos solucionar eh cosas como dice o sea los problemas de 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 Toya ¿no? dice sobre la calibración de la pantalla del ordenador calibrador físico además eso compradlo entre varios si veis que que es muy caro tened en cuenta que cada cierto tiempo hay que calibrar hay que volver a calibrar el monitor dicen que mensualmente pero vamos yo estoy ya he estado tres o cuatro meses sin calibrar el monitor y tampoco hay tanta tanta diferencia no sé que tengáis que ser muy precisos en el en el color ¿se descalibra solo o qué? sí ¿cómo? ¿por qué? cambia o sea se envejecen la los LEDs yo sé cambia la luz ambiente cambia el mobiliario o sea pueden ocurrir varias cosas que acaben produciendo o sea diferente a no ser que trabajéis en una habitación cerrada sin ventanas oscuras como yo muchas veces hago cuando quiero ser preciso en el color según la época del año entra un tipo de luz diferente según la hora un tipo de luz diferente entonces ya con con tener en cuenta que según la época del año entra una luz diferente en la habitación ya hay que calibrarlo cada vez que el tipo de luz que nos entra habitualmente en la habitación cambie mucho no es lo mismo editar a las siete de la tarde en verano que en invierno en invierno es precisamente de noche y en verano pues hasta las once de la noche no oscure entonces tener en cuenta que vaya a tener que calibrar el monitor cada X tiempo cuanto menos cambie la luz cuanto en más condiciones iguales trabajéis menos vaya menos vaya a tener que menos veces vaya a tener que calibrarlo calibrarlo tarda un huevo o sea normalmente si se quiere hacer bien son varias horas calibrando el monitor además normalmente se necesita de vuestra intervención es decir se coloca el calibrador colgado en la pantalla se pone la luz con la que vas a trabajar y tienes que el programa que yo utilizo te va diciendo te va guiando con algunos ajustes te va pidiendo que hagas ciertos ajustes en el monitor y después ya lo dejas trabajar ¿vale? cuando termina pues ya aplicas el perfil de color que te ha hecho y listo a ver acabo de ver que se está deprimiendo vale todo esto que estoy contando es si queréis tener un monitor calibrado con tanta precisión como que vaya a trabajar en fotografías que van a ser impresas y eso también esto también hay que explicarlo son muchos temas esto muchas cosas o si vais a trabajar con diseño gráfico en el que necesitáis que el color sea exacto imaginaros que yo trabajo para Coca-Cola como yo le cambie el rojo a la Coca-Cola en yo que sé en medio milésima de tono ya me echan para atrás el trabajo el rojo de Coca-Cola es el rojo de Coca-Cola y tiene que ser exacto entonces yo tengo que ver en mi pantalla exactamente ese color ¿vale? no puedo cometer errores en ese aspecto pero nadie o sea que yo sepa de los que estamos aquí ninguno trabaja a ese nivel ni siquiera yo entonces no es necesario llegar a ese nivel como mínimo ¿vale? esto lo estoy explicando para quien quiera calibrar el monitor con un calibrador físico y quiera cierta precisión en el trabajo o sea a ver vamos a hablar de pela un calibrador decente mínimo mínimo 200 euros un monitor decente mínimo mínimo me viene a la cabeza un BenQ que vale unos 450 euros ¿vale? además la habitación pues tendríamos que adaptarla a que siempre tenga la misma luz y preferiblemente una luz neutra y además que los colores de la habitación sean neutras es decir si empezamos a hablar de precisión o sea se nos va el sueldo entero en poder ver una foto más o menos bien y además teniendo en cuenta que es más que probable que no necesitemos tanta precisión o sea nosotros con ver más o menos bien los diseños bueno la fotografía me voy a centrar en la fotografía comer más o menos bien las fotografías me valen no tened en cuenta que no podemos controlar como ve la gente nuestras fotografías ¿vale? aunque yo tenga mi monitor calibrado si alguien ve mi fotografía en un monitor que no está calibrado la va a ver la va a ver diferente de hecho si la ve en el móvil la va a ver diferente a si la ve en la tablet que si la ve en un portátil que si la ve en la tele o que si la ve impresa entonces tener en cuenta siempre que no podemos controlar cómo ven nuestras fotografías así que es probable que acabemos satisfechos de cómo hemos configurado todo y cómo está calibrado nuestro monitor y está todo perfecto tenemos una calidad que te caga en monitor calibrador luz y todo y resulta que después como ve la foto la gente pues no es igual igual porque no tiene la misma calidad que hemos alcanzado nosotros así que es absurdo o sea tanta calidad se necesita cuando vas a imprimir la fotografía por ejemplo y necesitas que bueno y tienes un impresor que sepa que la ve igual que tú también que la ve ya ¿cómo haces para que un impresor vea igual que tú la fotografía? porque te pasa una cosa que se llama perfil de color que tú instalas el perfil de color de la impresora que tú instalas en tu ordenador lo activas y entonces cuando edites fotografía ves la fotografía cómo quedaría al imprimirla en esa impresora del que te han pasado el perfil de color ¿vale? yo por ejemplo aquí en Ceuta no hay ninguna ninguna empresa de impresión de fotografía que bueno que se lo digo y parece que estoy hablando en chino porque no saben de lo que les estoy hablando y a no ser que encontré un sitio donde se trabaje con mucho conocimiento y calidad tampoco vaya a poder controlar cómo se imprime en vuestra fotografía es decir vaya a tener que imprimir una de prueba y a raíz de ahí hacer cambios en la fotografía yo normalmente lo que hago es pedir como las antiguas tiras de contacto es decir una página en la que hay muchas miniaturas de mi fotografía de las fotografías que quiero imprimir y a raíz de eso pues las adapto para saber que el resultado va a ser tal o cual en ese sitio en el que lo he llevado a imprimir no sé si se me entiende ¿vale? el caso es que el problema de Toya pasa por tirar el portátil por la ventana y comprarse no a mí ya que el portátil es nuevo la solución que has dicho antes de que se en vez de gastar un dinero en un calibrador que no va no le va a poder sacar chicha yo me gastaría ese dinero en una en un monitor externo si tiene un hueco en casa donde donde colocarlo y dejarlo ahí con su entrada hdmi y todo y usarlo cuando lo necesite ¿qué estás haciendo? estaba bien perdóname no sabía que estaba probando los modos de pantalla para porque es absurdo que que tengamos tan grande esto pero bueno perdona sigue no no si tú cuanto más grande eso menos se nos vea nosotros la arruga yo creo que es una muy buena solución porque con un monitor de 150 o 200 euros como mucho ya se trabaja bastante bien estamos hablando sin meternos en en cosas profesionales de alta una altísima calidad yo el que yo tengo bueno vosotros habéis visto alguna de mis fotos no está calibrado me viene así de fábrica y es un Dell y funciona muy bien y me costó no llega a 200 euros eso entonces con algo así tú en tu ricosito tu monitor y luego cuando vayas a hacer algo con las fotos lo enchufas y tú tanto el ratón como dice Carlos como el teclado tú lo utilizas como si fuera un ordenador de sobremesa la única diferencia es que lo estás viendo en el monitor se apaga la pantalla bueno lo puedes ver de las dos maneras incluso puedes utilizar las dos pantallas la del portátil y la del ordenador y trabajar con las dos en una puedes tener yo que sé YouTube abierto porque te apetece ver el curso de edición de Carlos Twitch abierto con nosotros ahí y mientras la pantalla puede estar editando y se ve bastante más fiel que en el monitor del portátil que no llega a ser profesional también que se ve mucho mejor si yo he llevado fotos mías a imprimir y yo quedo bastante contento será porque no hay mucha diferencia bueno hay otra cosa también os recomiendo que si no tenéis un calibrador de pantalla a ver los calibradores de software o sea la aplicación que te dice bueno ahora vas al contraste ahora subo el contraste ahora compara esta foto con esta imagen y se tiene que ver así depende mucho de vuestra percepción y podéis acabar haciendo un desastre así que de verdad si no tenéis buen ojo o el ojo fino o sea la percepción fina podéis descalibrar totalmente el monitor o sea puede ser peor el remedio que la enfermedad entonces en muchas ocasiones más vale restaurar de fábrica la configuración del monitor y dejarla como se ve como se vea de fábrica ¿por qué? porque como tú la ves en ese momento es como la va a ver la mayoría de la gente de hecho podéis hacer la prueba o sea si tú en tu monitor ¿vale? ves más o menos parecida la foto a como la ves en la pantalla del móvil o en la pantalla de la tablet yo me plantaría ahí no me complicaría más o hacer una impresión ya vas a imprimir y te pones la foto en pantalla completa en el monitor y la foto al lado y a ver qué tal si no hay mucha diferencia ten en cuenta que cuando salgas de tu casa y la veas la foto sola vas a creer que es igual que la del monitor a no ser que la ponga una al lado de la otra vas a creer que son iguales a no ser que cambien mucho los colores en exceso pero si no si ves una foto en el monitor y luego a la media la ves la foto en papel te aseguro que no nos vea diferencia porque no nos acordamos de eso tampoco no tenemos esa claro esa manera de quedarnos ¿no? con tanto detalle en la memoria ni de color ni de muchas cosas bueno de hecho no tenemos memoria del color no sé si habéis leído visto ¿tú quién eres? bueno del color no tenemos memoria y además podemos hacer un experimento cuando queráis y os demuestro que no hay memoria del color no somos capaces de recordar un color al verlo fuera de contexto tenemos que tener una referencia fija para poder para poder compararlos para saber que efectivamente es el color que tenemos en mente pero bueno ya haremos esa prueba no hace falta hacerla hoy el caso es que bueno dice ah bueno eso lo que iba a decir es que si tienes tablet que creo que he leído por ahí cuando las paso a la tablet pues tienes tablet pues hay maneras de utilizar la propia tablet como segundo monitor que también es una solución en lugar de comparte un monitor y si dices que en las tablets lo ves más o menos bien pues coge y conecta la tablet al portátil utiliza tu tablet como segundo monitor hay maneras de hacerlo ahora no o sea yo hice una vez un experimento y efectivamente funcionaba además que valía tanto para el móvil como para las tablets y no recuerdo como se hacía porque fue hace mucho tiempo pero vamos si se hacía hace mucho tiempo y yo conseguí hacerlo es porque actualmente se puede ir seguramente más fácil a lo mejor bajarse una aplicación y conectar las dos cosas y así lo tienes si te parece adecuado como ves la foto en la tablet o utiliza la tablet como segundo monitor o directamente revela las fotos en la tablet si utilizas Lightroom Lightroom funciona muy bien el Lightroom Classic está pensado para ordenadores pero el Lightroom a secas está pensado para tablet bueno vale tanto para tablet como para ordenadores pero está más pensado para tablet y va muy bien tiene casi prácticamente todas las funciones que tiene el Lightroom Classic o sea que también podría revelar la fotografía en el propio Lightroom es cosa de acostumbrarse y ves que el portátil no te ayuda a ver las fotos como quieres y lo de que las veas en blanquinegras yo creo que es que no tienes bien configurado el color del monitor yo creo que tú lo restauraría de fábrica la configuración de contraste color temperatura y demás y a ver cómo se ven y a partir de ahí ya pues planteate si calibrador si calibrador por software o si utilizar un segundo monitor o la tablet como segundo monitor pregunta Toya que si la tablet se puede editar el RAW con el Lightroom no recuerdo tío no estoy seguro Toya no sé no estoy seguro yo he editado fotos en la tablet en verano cuando no tenía acceso a mi ordenador y no me acuerdo no me acuerdo si las edité en JPG o en RAW es que cree que no es que yo también creo que no es que me suena que a nos dice que los ordenadores portátiles que son para lo que son que no son para usar los combinadores sobre mesa que luego le traen portátiles rotos por el tema de darle mucha caña pero bueno en este caso como solamente para editar alguna foto de vez en cuando tampoco pasa nada además que sí que hay portátiles a los que se les puede meter mucha mucha caña si bueno ya sabes que son portátiles que valen 1200 1500 2000 pavos ya están preparados para ahí te puedes ir a donde quieras dice Fernando que que sí que admites formato RAW dice el Lightroom en el móvil te lo admite ah pues mira me extrañaría que no lo hiciera tampoco puedo decir que no porque no lo conozco pero me extrañaría que Lightroom no te dejara o sea porque no te iba a dejar no sé que limitación no sé no sé tendría que comprobarlo ya te digo fue este verano y lo miráis porque yo lo tengo y llegáis a una conclusión vosotros eso bueno es tan fácil como probarlo si editas en Lightroom es tan fácil como instalártelo en la tablet y probarlo vale además creo que el Lightroom de tablet es gratuito me parece yo tengo un portátil gamer que me costa un huevo y se calenta se calenta también claro que se calenta a veces que un portátil gamer la la cantidad de procesos que hace por lo que está preparado ese portátil que es para jugar con su tarjeta gráfica integrada con su cantidad de memoria RAM que tiene con unos con unos un procesador bastante gordo claro que se calienta en teoría están preparados con buenos disipadores y buenos ventiladores para que no se calienten tanto pero claro es una máquina que no es para eso es una máquina para jugar bueno de hecho cualquier ordenador se calienta mi torre vamos es una estufita en invierno sabes ah dice pero para para ver en route tienes que tener el Lightroom de pago ah vale entonces tú lo tienes tú no lo tienes de pago el natable yo sí sí si lo tengo de pago claro de hecho tengo dos versiones o sea tengo la que me paga mi empresa y mi licencia personal que no que aunque pueda utilizar la licencia de la empresa en mi casa yo tengo mi licencia personal para mí o sea yo soy legal a mí me apodan pirata pero no precisamente porque sea un pirata yo no entro soy muy legal no imaginais hasta cuánto yo ahí no entro yo de verdad eh o sea muy pocas cosas pirateadas y tal hago hago yo muchas muy poquitas cosas ilegales soy un tío muy 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 legal además soy legal sobre todo porque me pillan soy un típico desgraciado eso siempre lo he dicho yo digo no me pongo a vender cosas malas por ahí que me pillan me iban a pillar a la media hora o sea en cuanto me viene en la cara dice este 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 algo está haciendo y me iban a pillar seguro yo soy el típico que deja un momento el coche en doble fila para yo sé tirar una bolsa a la papelera y le multan en el medio minuto que va del coche a la papelera dice Paco la temperatura es la muerte de todos los ordenadores que llevas reparando ordenadores desde el 81 bueno pues es la muerte de los ordenadores pero es lo que a ti te da de comer tío no te quejes coño no te quejes que se sigan calentando tú dale déjalo leche imagínate que no se sobrecalentan ya y ya no se rompe pues entonces ¿qué vas a hacer? tú déjalo que se calienten Toya no sé si te hemos ayudado realmente nos está dando las gracias por nuestro tiempo y tal pero no sé si le hemos ayudado al todo yo creo que le hemos desanimado más que ayudado pobre tica mía pero bueno es que el tema de calibración de de las pantallas y tal yo insisto en realidad en pocas veces lo necesitamos sobre todo por dos temas porque cada persona ve de manera diferente nuestra fotografía en su monitor y porque la gran mayoría de personas que ven nuestra fotografía no tienen los monitores calibrados entonces jamás la van a ver igual dice que está llorando venga Toya no nos no nos deje así como que está llorando anda anda las alternativas son buenas ver editar en la pantalla de la tablet es buena no creo que haya mucha diferencia de tamaño entre el tamaño de monitor de tu tablet y la del portátil así que no va a ser una gran diferencia también hay otra cosa si tienes una televisión más o menos de gente también puedes enchufar el portátil a la televisión y utilizar el televisor como monitor la tele meció menos de la tele no decías tanto que la tele no sé no sé pero si es mejor para ver Netflix para ver Netflix enchufas a la tele que es mejor verlo en grande pero para las fotos no no lo aconsejo no es lo mejor pero es una alternativa a ver las fotos que deberían verse en blanco y negro de color azul como nos dice Toya si eso sí yo creo que por eso quiero mirar el tema de la calibración y todo el rollo no es mejor por sacar la foto o sea que no está pensando en hacerla profesional el tema de la para luego sacar sino por el tema de que ella la está viendo mal la está viendo está viendo que no la ve como tiene que verla claro claro bueno pues sí a la basura mira Toya no 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 yo cuanto menos gastéis en material mejor lo que pasa es que cuando gastéis gastadlo bien intentad ser inteligente o afinar todo lo que podáis que no le pase como a David con sus cinco tripos yo seguramente yo tuve suerte con mi monitor cuando me compré el ordenador último que tengo y podía haber pinchado perfectamente porque el desconocimiento tampoco me iba a poner a buscar monitores mejor mi informático este es muy bueno y se ve muy bien digo venga pues ya está pues el día que me canse pues compro otro ya está se trabaja de maravilla con dos monitores esto hay que decirlo yo nos pusieron en la oficina dos monitores y desde entonces digo yo en mi casa dos monitores en la oficina dos monitores yo tengo un monitor y una tele por eso digo que las fotos yo las evito en el monitor pasar la foto aquí a la tele esta es ya bueno están pensados para otra cosa así que es así de simple igual que los portables no están pensados para editar fotografía en la mayoría de los casos que después o sea dicen esa otra cosa que los ebook que son los de apple son muy buenos para fotografía pero a mi no me lo parecen tanto para empezar al menos los que yo he visto tienen mucho brillo la pantalla o sea mucho brillo pero digo de reflejo que no es una pantalla mate una pantalla es un espejo y se ven reflejos por todos lados es difícil ponerse en un sitio en el que no veas un reflejo en el monitor de un ebook tampoco he visto mucho ebook porque a mi es una marca que no me apasiona sobre todo por el precio pero porque tampoco me parece esa tan buena como la fama que tiene Paco usa tres monitores nosotros con dos y Paco con tres tres dale ahí yo tengo dos cámaras Paco ¿tú cuántas tienes? siete mencione al BenQ o sea me lo voy a me voy a apuntar aquí lo que tengo que compartir a ver si tienes espacio y dinero el tema de tener de estas multipantallas dos o tres pantallas va muy bien sobre todo si trabajas en el tema informático porque puede hacer muchos procesos grandes trabajando y no con todos ventanitas minimizadas ahí que es un poco rollo agiliza bastante el trabajo después en el grupo voy a poner los calibradores un par de calibradores ¿vale? que ya os digo que no son baratos y un monitor que tampoco es barato pero es de los mejorcitos en calidad-precio desde hace tiempo y creo que no ha cambiado mucho las cosas desde hace dos o tres años además bueno lo que se puede ver encarecido o creo que salió o puede ser que esté bueno ya lo miraré por cómo está el asunto me refiero más que nada es un BenQ de hecho aquí va Paco a mencionar BenQ y es un monitor BenQ el que tengo en mente lo que pasa no me acuerdo yo le digo BenQ ¿eh? yo le llamo BenQ BenQ y yo BenQ o BenQ bueno la verdad es que no lo sé como nunca he escuchado siempre lo leo BenQ me sale BenQ 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 bueno vamos con la pregunta de Javi bueno esperemos haberte ayudado en algo ¿sabes? espero un poquito al menos un poquito así no sé yo yo creo que no va a poner ya vaya hombre que tiene tres cámaras ya me gana también tres no tiene tres Olimpo y dos Nikon ojo ya no me he pelado más contigo no te digo más lo que tengo bueno vamos venga ¿vamos con la pregunta de Javi? vamos con la pregunta de Javi bueno Javi BV dice hola tengo un flash externo para la cámara con configuración manual y medición TTL cada vez que lo uso me sale un churro foto muy quemada ¿podríais dar unas nociones de uso de flash externo? gracias gracias a ti ¿te sale un churro? pues guay porque no solamente tienes una cámara sino también una churrería para los desayunos es perfecto bueno a ver configuración manual y medición TTL la vez que lo uso me sale un churro fotos muy quemadas a ver aquí bueno me falta información ¿sabes? porque aunque aunque el aunque el flash externo tenga medición TTL si esa medición TTL no es compatible si la marca de tu flash no es compatible en cuanto a la medición TTL con tu cámara pues no funciona directamente ¿sabes? o sea no se comunican la cámara con el flash y la medición TTL aunque sea una función del flash no funciona en la cámara o sea bueno debería explicar lo que es medición TTL ¿no? quizás sí estaré bien un poco al menos vale TTL significa throw the lens o sea a través throw the lens ¿qué es lo que ocurre con la medición TTL? pues simplemente que digamos no siempre el proceso es igual pero más o menos así la medición TTL el flash o sea configura el flash o la cámara se comunican se tienen en cuenta el uno al otro y antes de hacer la foto el flash pega un flashazo ¿vale? para medir la luz con ese flashazo entonces pega un flashazo mide la luz y configura la cámara o el flash para que salga bien de exposición con ese flashazo con esa configuración de cámara o de flash que tú tienes hecho entonces mide la luz a través de la lente al mismo tiempo que pega el flashazo el flash y entonces la foto que hagas ya pega el segundo flashazo que es ya con la configuración correcta y sale bien correctamente expuesta la fotografía ¿vale? básicamente o sea no me quiero meter en demasiada profundidad en cómo funciona el TTL y tal pero es más o menos así es que se mide la luz del fogonazo del flash como se ilumina la escena y te configura la cámara o el flash en consecuencia ¿vale? pero tiene que ser compatible el flash con la cámara yo por ejemplo tengo bueno tengo varios flashes y siempre los utilizo en modo manual seguro que Paco tiene más seguro no voy a decir cuántos le tengo para que no me diga pues yo tengo uno más si has dicho varios él va a decir a cientos a montones bueno yo tengo varios flashes no os voy a decir cuántos más de dos y los utilizo siempre en modo manual pero uno de ellos sí que tiene medición TTL lo que pasa que no es compatible con mi cámara ni me importa porque en su momento aprendí a utilizar los flashes en manual y la verdad es que nunca le he visto ventajas reales a la medición en TTL una vez la puse y la quité bueno no es una cosa que yo utilice entonces en realidad lo que te recomiendo no es ya he dado algunas nociones algunas pinceladas de uso de flash externo aunque esto es para extenderse rato porque además se lo aviso siempre a la gente la iluminación con flash es muy interesante es muy guay en realidad porque no tan complicada no es que sea complicada es que es es que nos cambian los conceptos porque estás acostumbrado a medir la luz de una manera a que el tiempo de exposición afecte de una manera tu fotografía que el ISO afecte de otra y tal y cuando estás iluminando con flash hay algunas cosas que cambian por ejemplo el tiempo de exposición o sea tú cuando iluminas una foto una escena con el flash da igual que pongas yo sé en cuanto al objeto iluminado por el flash quiero decir da igual que pongas uno partido 30 o sea un treintavo de segundo que ponga uno partido 150 o sea no afecta el tiempo de exposición a la iluminación del flash siempre y cuando el fogonazo de luz entre en ese tiempo de exposición que la luz del flash sea la predominante que la luz del flash sea la predominante en la escena eso vale digamos que el tiempo de exposición afecta a la iluminación del escenario que no está afectado por el flash pero no afecta a lo que está iluminado por el flash vale porque el fogonazo dura menos que el tiempo de exposición así que te ilumina el escena un momento se queda grabado en la fotografía y ya no afecta el resto del tiempo de exposición que hagas es decir puedes jugando con el tiempo de exposición el ISO y bueno en cierta manera el diafragma también puedes modificar la iluminación del escenario del fondo del escenario y modificar la iluminación de los objetos que están iluminados por el flash claro os va a sonar chino yo creo que ahora mismo no me estoy explicando ni siquiera bien porque hace falta saber ciertos conceptos previos pero básicamente no es que sea complicado sino que son conceptos nuevos y cuando hay un concepto nuevo siempre nos parece complicado pero no no es complicado entenderlo entonces yo te recomiendo mi recomendación es que no utilices el flash en medición TTL sino que lo utilices en modo manual y aprendas a utilizar el flash en modo manual hace no mucho compartí una página que tiene un huevo de tiempo pero es cojonuda que es la de estrobis en español es un blog que es cojonudo para aprender fotografías con iluminación con flash y después también compartí dos libros el de iluminación en fotografía la luz en fotografía ciencia y magia y la de sin miedo al flash esos dos libros son cojonudos para aprender pero especialmente el blog del que estoy hablando de hecho a ver voy a no sé si lo podré poner en el chat es que la el enlace se pueden poner si no si lo copias pega y ya está pues aquí lo tengo vale pues ese enlace que he puesto en el chat es el del blog que aquí vas a aprender a manejar el flash en condiciones que es lo que yo realmente te recomiendo porque o sea necesitaríamos varios programas para yo conseguir explicarme claramente paso por paso y tal como se utiliza un flash en modo manual o incluso un flash en modo TCL que también tiene su historia aunque sea todo más automático ¿está por ahí Javi? no me suena no 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 lo he visto yo mencionarse por aquí bueno si ves Javi esto espero que le haya servido la respuesta que le hemos dado no sé si bueno los que estéis en el chat si queréis preguntar algo más acerca del flash puedo intentar explicarlo pero yo lo que os recomiendo es que os hagáis ese curso además ratito a ratito que hagáis los ejercicios que vayáis paso a paso como os va diciendo probando y sobre todo comprendiendo porque el curso este lo bueno que tiene es que te hace clic en la cabeza esos clics que dices anda ahora lo entiendo todo como ese momento de iluminación fantástica que tenemos cuando por fin entendemos algo realmente yo le diría a Javi que le eche un ojo a la compensación de exposición de la cámara a ver como la tiene sobre todo en TTL a ver si es que la tiene una exposición muy alta y por eso se le quema que le quite un par de puntos un par de pasos o un paso como él vea y lo vaya mirando de ahí si la propia cámara o el flash no son capaces de restarle esa luz que lo haga él manualmente y a ver si por lo menos puede salvar algo es que hay tantas posibles modificaciones a su situación por eso he dicho al principio que me falta información que modelo de flash team que modelo de cámara son compatibles tiene la compensación de iluminación activada tiene la compensación de flash activada son demasiadas historias creo que con las respuestas que le hemos dado al menos le hemos orientado un poco entre Carlos Lario y Broccoli que me acabo de dar cuenta todavía te llamas Broccoli y bueno si no le es suficiente con lo que hemos dicho que vuelva a dejar en la publicación del grupo la pregunta y nos estendemos más o hacemos un especial de flash o algo así flash ¿vale? bien pasamos a la siguiente pregunta está rápida sí esta facilita Noah González Carrera pregunta ¿cuántos retos está previsto que hagamos? ¿cuántos vamos a hacer? pues hasta que nos cansemos básicamente ¿no? hasta que nos cansemos nosotros o os canseis vosotros eso es no la verdad es que no hemos hablado de un número en concreto o sea sí que puede ser que en un momento dado en verano cojamos unas vacaciones todos hagamos un pequeño paloncillo de descanso pero el tema de tener algo que hacer cada dos semanas no no tiene que tener el fin de hecho bueno ahora mismo estamos esto es una nueva etapa una nueva temporada como de la serie de Netflix esta es la temporada tres o cuatro no sé cuántas temporadas llevamos ya y estamos haciendo ajustes en este caso es decir estamos probando o sea si os fijáis cada semana ha sido diferente el directo en cuanto a secciones contenido tiempo y todo entonces estamos intentando probando que os gusta más que os gusta menos que de hecho os hicimos una serie de preguntas en el grupo de Facebook para que nos ayudaseis para que nos orientaseis un poco de cómo veis el programa que va funcionando que os gusta que no os gusta que os gusta menos que quitaríais que pondríais que falta que cambiaríais ¿sabes? ese tipo de cosas además que os escuchamos y os tenemos muy en cuenta de hecho a raíz de eso vamos a hacer ciertos cambios como creo que precisamente fue Toya la que propuso lo de una semana invitado una semana autor y de hecho lo vamos a hacer así el tema de por ejemplo lo de las noticias que dije no bueno hacerlo más corto en el anterior programa hice me ceñía los titulares lo hice más corto más rapidito porque parece ser que es la sección que menos gusta pero aún así os parece interesante así que se sigue haciendo pero más conocida y cosas así entonces lo de los retos pues yo había tenido pensado o sea tenía pensado que como mínimo pues una temporada completa es decir hasta que nos vayamos de vacaciones en verano básicamente en verano siempre hacemos todos los años desde que está creado el grupo hemos hecho una pausa durante verano unas veces más larga unas veces más corta pero pero se hace y ya está quizás no hagamos pausa no lo sé no hay un fin sí vamos a estar tú y yo tomándonos los 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 jintorios en la playa tumbados y mandándoles deberes a la gente ahora me voy a hacer un reto y encima de los chungos en verano como tú con el año pasado ahora de nubes ¿sabes? en verano y todo el cielo despejado los locones ahora de lluvia dos semanas de solaco vamos a hacer en verano un reto de esquí de esquiar venga deporte deporte de nieve si vives en el Gobi en el desierto del Gobi fotografía la nieve si vives en Groenlandia la arena del desierto ¿sabes? cosas así no nos vamos a butear tanto no no tenemos un fin ¿sabes? para para el reto de en esta ocasión es simplemente un aprendizaje un aprendizaje que además depende el año pasado ¿no? la temporada pasada mejor dicho dependía mucho de lo que os proponíamos David y yo ¿no? de las técnicas que os proponíamos usar del tema de la fuente de inspiración de lo que sea pero en esta ocasión queremos que dependa más de vosotros de las ganas que tengáis de complicaros las existencias nosotros os proponemos un tema para que haya un tema en común algo que tengamos en común que trabajamos en común para que veáis lo muy diferente que pueden llegar a ser los trabajos y cómo de prácticamente cualquier cosa se pueden sacar fotografías se puede encontrar una inspiración para hacer fotografías entonces no hay número de retos previstos es mientras esto funcione mientras tengáis ganas de hacerlo se hace o sea si llega un día en el que en el álbum haya dos fotos pues hombre nos plantearemos dejar de hacer el reto pero mientras haya como ahora que no sé en el álbum pues 30 40 fotos había la última vez 20 no sé entonces hay gente que tenga ganas de hacerlo esto nos sirve para que vosotros nos sirve y os sirve para que vosotros hagáis fotografías pero además porque así elegimos la foto del grupo analizamos las fotografías que seleccionamos que eso bueno ya estoy volviendo a escribir en el blog y la última entrada que se publica mañana he escrito hablando precisamente del canal de Twitch y una de las cosas que explico es que lo de la crítica de fotografía es posible que en un futuro cambie también que hagamos otras cosas para ya os contaremos por el momento no hay fecha prevista ni número de retos previstos en el reto que estamos haciendo ahora en el reto 12 pulgares ¿vale? creo que ya respondió ¿no? sí señor vamos a hacerlo hasta que nos hartemos eso o hasta que os hartéis vosotros eso dice Paco Balbuena que no conoce la palabra vacaciones ah pero las he escrito entonces si la conoces y dice que el horario que habéis puesto a las 9 es muy tarde me gustaría participar pero a esa hora me es imposible es que es la hora en la que podemos básicamente en la que tanto a la vi como a mí nos viene mejor entonces ya cambiar el horario es difícil no te creas que a mí me pica llegar a las 10 de la 11 para mí es el día siguiente como te voy a levantar a las 5 de la mañana también me pica pero es que de momento tiene que ser así lo sentimos por lo que no podáis a mí siempre me da me da puro presionante por ti ¿sabes? porque te levantas yo duermo poco de por sí al día siguiente me acuerdo de ti te pongo a parir me desahogo y ya está no te pitan los oídos a las 5 de la mañana sí muy a menudo ese soy yo vale ya has resuelto el misterio de ¿por qué me están pitando los oídos todas las mañanas? de hecho creo que ya tienes controlada la hora a la que me despierto porque nada más poner el pie fuera de la cama me estás mandando un mensaje para molestarme a esa hora te estás levantando mira que me espero que sea una hora razonable necesitas que estás levantando yo voy a tener unas trabajando ¿sabes? yo me acuesto muy tarde demasiado quizás me acuesto sobre la 1 y media a las 2 y y me despierto a la normalmente a las 7 entre las 7 7 y cuarto así así que no duermo mucho pero bueno después me voy a entrar los hilos pero eso ya es decisión tuya sí, sí soy yo o sea a mí precisamente a mí no me da puro por mí me da puro por ti porque sé que te despiertas muy temprano para trabajar el día siguiente por un día si fuera todos los días quizás muero pero por un día tampoco tampoco va a pasar bueno después de haber hablado de nuestros interesantes horarios laborales vamos a pasar a la última pregunta que tenemos aquí que es la de Javier Cuenca Martín ¿vale? vamos a ver lo que nos pregunta ¿vale? dice en algún momento te escuché decir Carlos yo digo muchas tonterías ¿eh? lo que yo digo cogerlo con pinza que tú ya no derecheabas el histograma ah vale esto me dejó dándole vueltas al coco si al derechear aprovechamos más el rango dinámico de la cámara se puede mitigar o conseguir menos ruido a ISO más alto ¿cuál es la razón por la que no derecheas? y si es porque tu cámara trabaja muy bien el ruido a ISOs altos no sería bueno aún seguir derecheándolo sé que tú te fijas en el histograma y te fijas dónde están los blancos los negros los medios etcétera dependiendo lo que quieras en ese momento pero me voy con esa duda muchas gracias vale pues bueno es que yo he ido cambiando mi manera de trabajar con la cámara de fotos a medida que han cambiado mis conocimientos y mejor dicho que han aumentado mis conocimientos porque eso es una cosa una cosa importante y también ha cambiado el equipo que tenía para empezar la cámara que tenía antes no tenía el histograma en el visor a tiempo real entonces para estar seguro de lo que me iba a salir en la cámara yo derecheaba el histograma yo tenía después comparto en el grupo lo del histograma vale y lo del ruido los dos artículos esos que creo que van a aclarar muchas dudas en este caso vale a ver yo sabía los límites de exposición de mi cámara así que conociendo los límites de exposición de mi cámara medía la luz al blanco o sea a la zona más luminosa en la que quería conservar detalle y derecheaba con respecto a eso ajustaba la exposición con respecto a eso y después en el revelado es cuando lo llevaba a los niveles que yo quería para expresar lo que sea con esa foto pero todo eso era porque no veía el resultado en tiempo real ahora con la cámara nueva que tengo tengo el visor vale en el visor porque mi cámara ahora tiene emisor electrónico entonces veo el visor en el visor el histograma en tiempo real y además el resultado de la fotografía de nivel de exposición contraste y todo sin ningún tipo de revelado en tiempo real porque además tengo que configurar mi cámara para que lo que veo en el visor se parezca lo más posible al RAW que voy a ver después en el ordenador vale y esto raya a lo mejor raya un poco es que nosotros en las cámaras no sé por qué es una cosa que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo todos los fotógrafos que trabajamos con RAW tú no sí hombre informame por si tengo que reclamarlo yo también sí hombre seguro que sí además no te acuerdas que hubo una recogida de firmas con el tema ese del RAW con respecto o sea el RAW de la cámara ah sí para que te muestre el RAW en vez de JPG eso que no arrancaba eso era en la pantalla de nuestras cámaras y en los visores electrónicos no estamos viendo la versión en RAW de nuestra foto estamos viendo una versión en JPG con una serie de parámetros ajustados por como los hayamos configurado o por como vayan configurados de cámara vale de fábrica perdón entonces hay una manera de configurar las cámaras en la que lo que ves en pantalla se acerca bastante al RAW pero hasta que no llevas la foto a un programa de edición no ves el RAW realmente como ha quedado entonces ¿qué pasa? que como yo ya tengo que configurar mi cámara para que el resultado lo que veo en el visor y en pantalla sea lo más parecido posible a lo que voy a ver después en el ordenador y además veo el histograma en tiempo real ya no necesito derechear el histograma porque quiero un resultado concreto y ese es el que obtengo en la fotografía entonces cuando llego a la hora del revelado muy pocas veces tengo que ajustar el nivel de exposición ya está ajustado ya lo ha ajustado no tengo que derechear para después oscurecer hasta el nivel que quería sino que ya veo el resultado final o más o menos final y además lo que decía antes de que han aumentado mis conocimientos con respecto a la fotografía entonces ya estoy más seguro de lo que quiero obtener de la escena normalmente o sea derecheas en muchas ocasiones o al principio yo derechaba sobre todo porque no estaba muy seguro del nivel de exposición o el aspecto que quería en la fotografía final pero ahora sí en muchas más ocasiones voy a tiro hecho o sabiendo lo que quiero obtener de lo que estoy viendo por eso ya no necesito derechar por todos esos factores pero sí que es cierto como aquí dice Javier dice al derechear aprovechamos más el rango dinámico de la cámara se puede emitirar y conseguir menos ruido a ISO más alto también mi cámara trabaja muy bien a ISO muy alto pero aún así hay que encontrar un nivel de equilibrio si derecheas el histograma porque a ver derechear el histograma muchas veces te obliga a elevar el ISO para tener más nivel de exposición si el único o sea la única ventaja real de derechear ya veréis cuando os ponga lo del histograma y lo del derecheo y todo eso en los artículos que os voy a compartir en el grupo veréis que la única ventaja real de derechar el histograma es la reducción del ruido en la fotografía por bueno una cosa que se llama equilibrio señal ruido ya lo leeréis no me voy a meter en esos detalles el caso es que la única ventaja real no es que aprovechen mejor el rango dinámico de la cámara ni que vaya a haber más contrastes ni más detalles ni nada de eso en la fotografía la única razón para derechar el histograma es que vas a tener menos ruido en cualquier caso pero si para derechar el histograma tienes que subir mucho el ISO eso que estás ganando lo estás perdiendo al elevar el ISO entonces el derecho del histograma es realmente eficaz en unos casos concretos uno de ellos es cuando no sabes el resultado que quieres obtener de la fotografía y otra es que cuando puedes trabajar con ISOs bajos o relativamente bajos y te puedes permitir elevar los otros factores para derechear porque si no no tendría sentido yo cuando más me fijo al derechear porque lo uso lo sigo usando de echar el cuenta tu experiencia también porque tú trabajas totalmente diferente como lo hago yo yo lo uso para asegurarme que lo blanco o las luces claras no se me van simplemente es para eso o sea yo mido ahí para que mi límite de exposición yo sepa que no va a pasar de ahí y luego ya en edición ajusto los negros y ajusto pero y también depende del momento porque no es lo mismo hacer una foto a plena luz del día que hace una foto ya cuando el sol se está escondiendo porque si derecho el programa si derecho el histograma cuando el sol se está escondiendo lo que estoy haciendo es aclarando mucho la luz va a aparecer que es luz del mediodía entonces también tenemos que asegurar si nos quedamos un poco más cortos no pasa nada no podemos derechear ya los blancos ya no son blancos ya no es una ¿sabes? no es tanta luminosidad o sea llevar derechar el histograma es llevar el límite del blanco el propio blanco para que no pierda si es una camisa para que no pierda su textura para que no pierda su información para que no pierda el detalle que no se quede un blanco plano entonces ya digo también depende de la situación que bueno una pregunta hay casos en una fotografía nocturna no se derecha el histograma en las fotos que tú haces a veces hay blancos que se quedan totalmente blancos en los que pierde textura ¿no? o sea no necesitas que todo tenga detalle o si trabajas buscando detalle si una pared por ejemplo puede que me dé igual si es un cielo que está nublado y sé que es plano el cielo es posible que me dé igual pero si algo que me interesa que saque su detalle yo mido ahí mido a lo que no quiero que se me pase es eso en concreto de ahí para atrás de ahí ya a oscuro es que habría que explicar también que bueno no sé cuántos de aquí han hecho alguna vez fotografía química fotografía con carrete en la fotografía con carrete el rango dinámico era brutal pero brutal o sea había fotografías que parecían totalmente quemadas que podías recuperar perfectamente trabajando el negativo y el positivado y fotos sub-expuestas que le pasaba lo mismo ¿vale? digamos que la pérdida de información ¿no? cuando quemabas la fotografía era muy paulatina era muy progresiva en la época digital llega un punto de sobre exposición en el que se pierde absolutamente toda la información es irrecuperable ¿vale? y es ahí cuando es interesante conocer el límite de exposición de la cámara y llevar hasta ese punto la exposición cuando estás derechando el histograma ¿vale? es decir aquí por ejemplo con carrete sobreexponíamos y las luces se iban perdiendo de información muy progresivamente muy paulatinamente y se podía recuperar esa información en digital llega un punto en el que esa información es totalmente irrecuperable ya dispare generado un JPG o lo que te dé la gana y los negros igual o sea cualquiera de los dos extremos del histograma o bien se te queda un blanco blanco o se te queda un negro negro y ahí así se queda como si hubieras como si hubieras pintado con spray eso exactamente ¿vale? entonces por ahí el tema de intentar ajustar lo máximo posible el nivel de exposición que por cierto en realidad en el RAW no es que cuando dispares en JPG no puedas recuperar información y cuando dispares en RAW si puedas recuperarla es que volvemos a lo de antes la imagen que ves en la cámara es una versión en JPG del RAW entonces no estás viendo la información que realmente tiene ese RAW hay fotos en las que te puede dar la sensación de que has quemado algo en la fotografía vista en la pantalla de la cámara pero después al llevar el ordenador resulta que no aquí puedes recuperar información no es que recupera la información es que no la habías perdido en ningún momento incluso teniendo el aviso de altas luces te está avisando que te has pasado y luego realmente en cuanto abre el RAW en el ordenador ni mucho menos o sea que realmente también vas conociendo tu cámara poco a poco sabes que aunque te parpadees en un momento dado sabes tienes conocimiento de que esa información es falsa yo veo muy importante hacer la prueba del nivel de exposición de la cámara sí eso lo vamos a hacer un día en directo vamos a coger todas las cámaras y además es una cosa interesante y que es facilitar y vamos a hacer la prueba del límite de exposición de cada una de nuestras cámaras ¿tú no lo hiciste una vez? lo hice lo tengo en un vídeo por ahí en Youtube vale pues hacerlo o sea pues mira el próximo directo que haga hazlo de eso yo lo veo muy útil sí porque sabes hasta dónde puedes llegar sin medio equivocarte que te queda un poco corto no pasa nada que te pasa lo has liado es como el ISO hasta qué ISO te gusta a ti el grano que sale hasta 3200 pues ya sabes que no puedes subir esa es otra prueba importante no te gusta sabiendo los límites de nuestras cámaras y lo que a nosotros no nos puede llegar a gustar hasta ahí nos ajustamos a esos parámetros y ya está yo tengo un amigo que decía que cuando tenía una cámara nueva o bueno él que lo traeremos algún día de invitado a Fernando Sánchez que escribía en Sataga Foto y tiene su propio blog y un pedazo de fotógrafo y un pedazo de formador decía que cuando le daban una cámara para probar o cuando tenía una cámara nueva lo primero que hacía con la cámara es Paco se no va perdona adiós Paco 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 descansa tío bueno pues él lo que hacía era el límite o sea la prueba del límite de exposición de la cámara para ver hasta dónde podía derecha la prueba del límite de ruido de la cámara y después con eso con esas dos informaciones hacía varias pruebas hacía varias fotografías y si estaba ya satisfecho con eso ya empezaba a hacer fotos normalmente y bueno otra cosa que hacía era disociar el enfoque del disparo pero esa es otra historia pero esas dos pruebas siempre para Abro y la prueba de enfoque para comprobar que no tuviese Backfocus ni Frontfocus ni nada de eso que ese problema lo tenían las cámaras reflex con espejo pero ya en las cámaras sin espejo no existe el Backfocus ni el Frontfocus no voy a explicar lo que es el Backfocus ni el Frontfocus no hace falta no, ya lo explicaré cuando lleguemos no estamos con los objetivos en el curso con el enfoque sí pero no sé si en el curso no recuerdo algún sitio en el que pueda entrar a meterme en detalle cuando estemos hablando del enfoque podemos decir algunas causas de por qué no conseguimos el enfoque o creemos que está la foto desenfocada y eso es uno de los problemas sabes que el Backfocus y el Frontfocus no lo nunca lo he metido en ningún curso de iniciación porque me parecía que era una cosa que a lo mejor le damos una pinceladilla sí básicamente porque os hagáis una idea de lo que es es que como las cámaras reflexión en un espejo y cuando hacemos la foto ese espejo se levanta y llega la imagen en el sensor puede haber una diferencia en el enfoque entre el que vemos a través del espejo y lo que captura la cámara puede haber cierta diferencia de distancia entre el plano donde se forma la imagen enfocada estamos hablando de centésimas de milímetros estamos hablando de nada de hecho hay cámaras que no tienen para ajustarlo y las cámaras más avanzadas las que llaman profesionales si tienen para ajustar el back focus y el brown focus pero hay que hacer una serie de pruebas y hay que tener una lámina que es para tú sabes es un follón sí es un coñazo yo nunca por suerte nunca he tenido que hacerlo he hecho las pruebas me he visto que estaba bien y no he tenido que hacerlo nunca y ya con las cámaras sin espejo no hay ese problema porque como ya no tienen espejo no puede existir el back focus bueno pues ya está ya está ¿no? creo que ya hemos terminado con las preguntas si no quedamos por ahí alguna pregunta que tengáis por aquí eso si queréis que no venga a la cabeza si queréis hacer alguna pregunta aprovechad ahora o hasta la próxima o caigas para siempre bueno alguna cosa ya sí que tengamos que contar o aclarar mientras alguien se decide o no a escribir en el chat que por cierto si veis este programa en diferido en Twitch se pueden dejar comentarios ¿no? en los vídeos en diferidos si puede que te diga la verdad no lo sé bueno si se puede guay si no dentro de una semana pasaremos este vídeo a mi canal de YouTube y ahí sí que podéis hacer comentarios y preguntas si veis que hay algo pasa este de la foto no ese lo guardamos primero quiero verlo a ver qué coño ha pasado ahí bueno bueno si lo puedes ver va a estar una semana ahí pero que no simplemente que ha pasado que nos hemos dado con la tecla que ha faltado ha faltado más o sea limar limar el asunto de iluminación limar de muchas cosas otro elemento que que los tengo en la cabeza y que los arreglaremos eso es eso es es fácil arreglar pero tienes que tenerlo a mano vale por ejemplo el tema del humo esa foto que tiene humo tiene niebla y el tema del humo pues aquí el que yo tenía pues no no daba la talla y hay que por ejemplo hay que arreglar el tema del humo sí la foto tiene una niebla ajá y yo lo quería recrear con humo vale he comprado incienso pero el humo del incienso es demasiado pesa muy poco y se sube no se mantiene donde quiero que se mantenga vale pues quiero probar con otras cosas otra alternativa a ver si se me ocurre mantener ahí como hemos podido con algunas ideas que no han dado por aquí pero no se va hombre así sin ver el vídeo o sea sin saber muy bien como ha ido la cosa el humo o la niebla ese tipo de cosas porque me acuerdo más o menos de la foto que ibas a a reproducir también se puede hacer con cosas desenfocadas sí sí no o sea lo que pasa que está todo muy a foco tanto los arbolitos como la luna está todo muy a foco y es que eso pilla en medio vale entonces desenfocar eso me han dado la idea de hacerlo con algodón entonces también probaremos con algodón deshilachado pero cambiar el orden de los planos es decir lo que esté desenfocado ponlo muy cerca de la cámara vale para que solo aparezca desenfocado y que no tape nada no sé si me explico como alguna vez has hecho una foto y has puesto el dedo pegado al objetivo sí pero ya pierde la estética de la propia foto que queremos emular porque no parece que los árboles estén dentro de la niebla solo que la niebla tapa los árboles puede parecer si se hace aparte tiene que estar iluminada en rojo ¿sabes? luego le he echado un vistazo y verás sí sí le he echado un vistazo y entonces ya podré a ver si se me ocurre a mí algo o lo que sea bueno pues dice por aquí que ha pasado con la foto yo lo metré no saltó el aviso no que no salió de momento no ha salido pero que saldrá seguro saldrá seguro y si no podré hacer el programa con otra foto bueno que por ahí está el programa grabado si quieres echarte una risa y ver las cagadas que hemos hecho que he hecho pues lo veis sin problema aprendes seguro que había aprendido el caso si ya no es lograrlo si se logra bien es darle vuelta al coco intentar buscar soluciones que puede que funcione que puede que no pero si no funciona esa otra y vamos que estoy seguro que si en el próximo lo sacamos esa foto seguro seguro estoy casi seguro vale bueno pues vamos terminando ya vamos a ir terminando ya una buena hora para terminar eso recordaros que esto es un programa extraordinario que habrá semanas que lo hagamos otras semanas que no y no tiene un día fijo ni una hora fija cuando a la vez se le ocurra algo que hacer o a mí y tengamos tiempo para hacer vale a nosotros nos podéis ver todos los jueves a las 9 en directo en Twitch y en diferido durante una semana hasta que pasamos el vídeo al canal de YouTube y eso es mientras no podemos extender el tiempo de permanencia de los vídeos en Twitch hasta que cumplamos ciertos objetivos que el jueves tenemos a Pilar Silvestre con nosotros que además es una invitada que yo creo que tiene una historia curiosísima y un trabajo muy chulo y además por poneros un dato fue la primera mujer embajadora de Fujifilm en el mundo o sea que imaginaros lo interesante que puede ser habla con ella y además que sí va a estar muy bueno además una tía muy mala y la semana siguiente tendremos a Paulo Arturo Olivier que lo conoceréis seguramente bueno por su trabajo en fotografía de paisajes y demás allí de Argentina que es él porque lleva la escuela de fotografía con José Benito y hace poco ha ganado un concurso bastante importante de fotografía de paisaje que a lo mejor os suena por ahí el el nombre y ya la semana a partir escucha que no es de Argentina ¿no es de Argentina? no si es de Argentina no eh Chile ¿eh? ¿de Chile? es chileno cuidado que como digamos que en Argentina nos tira una cabra sí, sí, es verdad lo siento si me has visto Arturo o se escucha esto que me perdone es verdad no, no si yo te lo digo a ti porque ya lié yo una vez con él vale, vale me liado me liado yo lo siento bueno el caso es que ya después de él alternaremos una semana invitado o invitada y una semana autora autora ¿vale? y además lo de las críticas y todo eso bueno ya iréis viendo si toda la marcha y sobre rueda y abajo y de culo y sin freno bueno nos vemos el jueves ¿no? básicamente el jueves a las 9 aquí estaremos con Pilar Pilar Silvestre Silvestre ¿vale? ya te digo yo estoy mirando ahora y estoy flipando vaya os va a encantar estoy seguro bueno nos va a encantar seguro bueno puedes descansar mucho hola gente nos vemos el jueves como siempre nos vemos el jueves y buena luz a todos adiós adiós echarlo muy bien chao chau chau Gracias.